A una niña de 15 años la regaño su abuelita A una niña de 15 años la regaño su abuelita Porque la encontró en el baño haciéndose la bobita En venta bobita con olor a bata Pero digo mi vida no es pa' maquinar A una niña de 15 años la regaño su abuelita Y los zapatos de los hombres tienen tacones en la punta Y la madre le responde con la boca llena de roja Lo que se pone a tu madre es el antiguo mamita Y la madre le responde con la boca llena de roja Y la madre le responde con la boca llena de roja Y la madre le responde con la boca llena de roja Y la madre le responde con la boca llena de roja